Música Me llamaron a mi en mi tierra, que le grito jerigüeño Porque le pedí a una niña, que yo quería ser juguete Porque le pedí a una niña, que yo quería ser juguete Ay, caramba, a mi me duele, que me llamen de esa manera Ay, caramba, a mi me duele Ay, caramba, a mi me duele Ay, caramba, a mi me llaman, que le grito jerigüeño Porque todo año les pido que yo quiero ser juguete Porque todo año les pido que yo quiero ser juguete Ay, caramba, a mi me duele, que me llamen de esa manera Que hay caramba, a mi me duele Que me llamen de esa manera Ay, caramba, a mi me duele Que me llamen de esa manera Porque yo quise a una niña, que me llamen de esa manera Porque le pedí a una niña, que yo quería ser juguete Porque le pedí a una niña, que yo quería ser juguete Porque le pedí a una niña, que yo quería ser juguete Porque le pedí a una niña, que yo quería ser juguete Ay, caramba, a mi me duele Ay, caramba, a mi me duele Ay, caramba, a mi me duele Y por eso me pusieron el negrito de mi bello Y por eso me pusieron el negrito de mi bello Ay, te vas a mí, me tuvele, que me llames de esa manera Ay, te vas a mí, me tuvele, que me llames de esa manera Ay, te vas a mí, me tuvele, que me llames de esa manera Ay, te vas a mí, me tuvele, que me llames de esa manera